Escuchen bien la letra de esta canción que va a llegar a muchos, hay veces mujeres que quieren experimentar en otras personas, en otros amores, pero al final no llegan a nada y vuelven a uno. Escuchen bien la letra que dice así, con mucho cariño a todas las mujeres, que no se equivoquen, que el primero es el primero. Tú eres llama al que tienes al lado, que dice así, a ver compañero. Con para en él, mi hermano, escucha el sentimiento de Silvio Romero, que Dios me lo bendiga mi hermanito. ¿Alguien también prefieres que me marche y que me mate la tristeza, que es el viejo ideal? Yo me voy y tome el alma destrozada, no diré ni una palabra de carencia de los años. Pero aunque viviste contigo, no lo vi mirando nadie, voy a darle vuelta al mundo que al final vas a buscarte, decir todo lo posible, que a mí no vale nada. Y no te entiendes que mejor lo que tenía que lo que estaba por llegar, va a dolerse en lo profundo de tu alma y te arrepentirás. Vosjanos me ha ganado a coger lo que hiciste, me ha equivocado, que a mí no me ha ganado llegar, no te arrepentirás. Vosjanos me ha ganado de la verdad, no es bases formen, que siempre digo, que en todo su libro tu amor no describe. El primero no describe. A los compañeros, yo me desentimiento a quien salí, señor Luba, ya te cuida, oye Mara, con donde quiero vivir. A los compañeros, yo me desentimiento a quien salí, señor Luba, ya te cuida, oye Mara, con donde quiero vivir. A los compañeros, yo me desentimiento a quien salí, señor Luba, ya te cuida, oye Mara. A los compañeros, yo me desentimiento a quien salí, señor Luba, ya te cuida, oye Mara, con donde quiero vivir. A los compañeros, yo me desentimiento a quien salí, señor Luba, ya te cuida, oye Mara, con donde quiero vivir. A los compañeros, yo me desentimiento a quien salí, señor Luba, ya te cuida, oye Mara. A los compañeros, yo me desentimiento a quien salí, señor Luba, ya te cuida, oye Mara. A los compañeros, yo me desentimiento a quien salí, señor Luba, ya te cuida, oye Mara. Y cuando entiendas que mejor lo que tenías, ay, que lo que estabas por llegar, va a dolerse en lo profundo de tu alma, y te arrepentirás.